En el día de hoy 28 de junio de 2019 nos encontramos en el sistema penal acusatorio saliendo de una audiencia de imputación de cargos. Todo ello a raíz de que la licenciada Ana Matilde González con una trayectoria de más de 35 años de servicio por parte de la Contraloría General de la República realizando su labor de auditar y de encontrar irregularidades, ella como inició una auditoría que fue aprobada en Asamblea General del 2018, como la Asamblea General aprobó auditar todos los fondos de administraciones tanto del profesor Juan Ramón Herrera como de otras administraciones, desde que ella inició personajes dentro de la asociación como por ejemplo la secretaria María Moreno, como por ejemplo en ese entonces miembro de secretaría de junta, Marcelina Vázquez, que es ella, entonces ellas impidieron el trabajo que estaba realizando la licenciada Ana Matilde González por las irregularidades que ya estaban saliendo. A raíz de eso inicia una serie de procesos legales en contra no solo de la licenciada Ana Matilde González, sino también de otros miembros honorables de la asociación como por ejemplo la profesora Yadira Pino. A raíz de todo ello entonces se ha utilizado el sistema para perseguir a una persona que tiene una trayectoria intachable. Este es un proceso donde ya nosotros conocemos a las personas cuando se sienten afectadas en una investigación y que quieren interrumpirla, que fue lo que pasó en AER. Estuvimos interrumpidos primeramente por María Moreno, luego por Daniel, luego por Juan Ramón. Hemos sido, fui soteado, humillado, echado de la oficina. Y hoy día me presentan una demanda, ¿verdad?, como si yo le hubiese robado a AER. Un centavo, nunca le he robado a AER, le he regalado mi trabajo, porque 10 años trabajando con AER, con unos honorarios que no lo digo, porque Juan Ramón, Dania, lo saben, y María Moreno también lo saben. Eso no es nada comparado, el honorario que yo recibí durante todos esos 10 años, comparado con las actuaciones de ellos. Eso lo sabe. Mi permanencia en AER les impedía seguir actuando como lo han hecho. Por eso nos han tratado como nos han tratado. Ellos lo saben. Juan Ramón lo sabe. Él sabe quién soy yo. Dania sabe quién soy yo. María Moreno también. Ellos lo saben. Son 10 años trabajando con ellos. Por favor, que la transparencia es enemiga de la corrupción. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, que termine el proceso. Y al final vamos a ver los resultados que van a hacer el conocimiento de todos los miembros de AER. Me toca agregar, estuve encargada de las finanzas un mes, que llegué a pagar cuentas que no se hicieron del mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, que no sé entonces en qué trabajaban las funcionarias que estaban allí, o las profesoras encargadas, la administradora. Y en eso me colaboró la licenciada Ana Matilde. En ningún momento puedo hablar mal de ella. Es una persona de trayectoria y se tenía tanto tiempo en AER por eso. Y todo el problema fue no denunciar, sino decir que no se le quería entregar los documentos para seguir por la auditoría de parte de María Moreno. Y en junta directiva ella lo expresó con la responsabilidad que a ella la caracteriza. Y saltaron dos o tres, entre ellos Abundo Concepción y otros compañeros, diciendo que 22 mil dólares no era nada, que pensaban que era más. Pues señores, esto es bastante dinero, así sea un dólar que no pertenece a mí, sino a la Asociación de Educadores Veragüenses. Esto fue la causal de que hoy la licenciada está aquí. Y que pensaban que era otra cantidad, o sea, cuánto más hay que perder en la asociación por una persona no querer entregar la documentación. A todo esto ella explicaba que había que rectificar y que no se le proporcionaba la documentación. No hacía una acusación directa, pero ella hoy sí. Y esas son las personas que le pegaron a la profesora Julia Álvarez Ábrego y que hoy siguen administrando a ERE. Saque sus conclusiones.